Pues Nuestra asencia la felicidad Sabe que nunca podamos levantar la verdad Pasan las vías llorando sin más Gruta en miedo, sin quien no se sueña a jugar Sita de barrio, con la lengua Solo le tengo a sentirse más fuerte en los almas Somos palabras que entienden lo real Se mueren que a los pruebas de abrilas Tú eres un fiesta Que no Peñal, con la lengua Gracias por ver el video En el caso de la vida, en el caso de la vida, en el caso de la vida. Tu pueblo sueño es en mi madre Para que sea un cuerpo que pueda llegar a tragar Su vida sigue allá donde estés Trae el mío y el camino más fácil para llegar Su vida sigue allá donde estés Trae el mío y el camino más fácil para llegar Su vida sigue allá donde estés Trae el mío y el camino más fácil para llegar Su vida sigue allá donde estés Trae el mío y el camino más fácil para llegar Su vida sigue allá donde estés Trae el mío y el camino más fácil para llegar Se trata de la paz Su vida sigue allá donde estés ¡Gracias!